Ya estamos. Va, venga, eh. Va, eh, va, va. China, 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 China. China es una mierda, tío. Yo me circuito lo quemo ya, eh. Motivación con China, tío. Motivación, motivación lo que hace es pegarle una hostia a China, tío. No me gusta nada. Y le estoy cogiendo manía, eh. A ver, a ver, a ver. No, pero al final le acabas pillando el tacto, tío. Puta China de mierda, a ver. Eh... Reglajes, y no se me olviden. Aerodénea de cadera 4-2, ¿no? Sí. Frenos eran 48, ¿no? 48, alta estándar. El estándar no te lo deja cambiar. 1-11, 1-11. 1-11... Coño, mierda, se me ha ido uno ahí. 11-1-1-11. 1-11, exacto. Y bueno, luego a la alineación ya sabes cómo es. Sí, sí, quiero a todo, vale, ya. Por culo, ya. Ahí... Vamos, 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 vamos. En podio, ojalá, tío. En podio tuyo, ya. Es que, tío, sí. Que no, que no, que no. Javi, atención, que vamos a... Podemos, tío, que podemos. Motivación. Pero es que si tú entras en podio, los otros dos por defecto van a ser los mercados. A ver, a ver. Yo creo que va a ser esta carrera la que van a fallar ellos, tío. Esperemos. Esta gente no falla, tío, si no tiene degradación. Puta máquina, tío, con la degradación inexistente que tienen, tío. Degrado yo antes con el duro que ellos con el blando, ¿sabes? Es un poco raro. Sí. Bueno, hoy sí que salgo con el blando primero, ya, para intentar hacer una buena... Bueno, 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 venga. Lotus delante, Lotus detrás. Sándwich de Lotus, como siempre. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Tres, dos, uno. Vamos. Qué mal salgo siempre, tío. No me vas a... como un cohete del Lotus, vamos. Dios, Dios, Dios. Cuidado, 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 cuidado. Calma, calma, calma. Bien, bien, bien. El caracol este, tío, es que hay dicha peña aquí, tío. Es que es imposible, eh. Guau. Ricardo. Guau. Guau. Eh, que me dan. Mira, Rosberg está quinto, eh. Lo que te decía, fallan, tío. Hostia, tremendo. Guau. ¿A dónde voy? Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué hace? ¿Qué hace riqueza? Sí, amigo. Hostia, es que va igual todo el... ¿Ah, estás tercero? Tío, que me han dado... Pasa, 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 hombre, que es un poco ilegal esto que he hecho. Pero que me ha... Que me ha mandado el golpe, tío, cabrones. ¿Quieres seguir así? Madre mía, cuarto, tío. Jajaja. 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 Ya verás en el puto billet ya, alucinante. ¿Pero no te mete en sanción ni nada? Que me han dado a mí, tío. Ah. Ha sido la inencia, el golpe me ha llevado hasta ahí. Jajaja. Vaya chiste, tío. Bueno, pues, por lo menos estamos tercero y cuarto, tío. Sí. Aunque vaya forma más desleal de llegar aquí, eh. Ya. Sería guapo que llegara así, en plan, por sus propios medios. Sí, tío. Por los propios medios, lo mejor es que me han dado una hostia que no era, tío. Me cae bien. Es que yo de repente veo a un riqueardo, a riqueardo por ahí, mitad, tío. ¿Sabes? Jajaja. Bueno, bueno. Como os ha gustado la carrera, eh. Y... Rosberg está por ahí perdido, eh. Por detrás. Ha ido un poco ahí, ¿no? Sí. Ha ido un poco ahí, ¿no? Vaya. 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 Madre mía. Madre mía. Si lo cuentas, no te cree nadie, tío. No, no. Pero lo van a ver ahora. Si lo cuentas sin ver el vídeo, ¿sabes? Claro, claro. Joder, cómo se va ahí. Madre mía. me parece que eso no es el vídeo. No, no. No, no, no. Vaya. Vaya. me lo acabo de zampar tranquilo, en cuanto llegue me vas a adelantar otra vez venga, 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 que estás en podio, tío estoy pillando a Betel la carrera de mi vida la carrera de mi vida en China me caigo en todo es que solamente estoy recordando lo de la primera vuelta, tío me entra la mesa, tío es que tío, ha sido muy, muy épico, eh me tiro aquí ¡SEGUNDO! va, 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 va Dios mío vale, bien, bien, bien ahora en cuanto llegue que tú ya me adelantas pero ya has escapao, Hamilton no, como no se ha acabado, si yo estaba ahí yo no sé, yo tipo estaría pensando como estoy aquí, ¿sabes? pues, es bien fácil, porque en esa curva aparecías ahí como de la nada, tío ay, Dios madre mía ahora me vais a adelantar los dos, no se preocupe esto es un efecto hostia, se me ha ido el coche, se me ha ido el coche, se me ha ido el coche un VTL VTL, con DRS me escapó la recta, me escapó la recta de este juego real sí señor madre mía, tío vamos, 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 vamos puto volardo, tío tío, los volardos másicos me tienen un poco harto aquí ya, eh se va el coche, tío se va en todas las curvas, es increíble, eh oye, joder me voy a adelantar a VTL de una manera más extraña, tío wow, viene, viene a por mí, tío sí, sí, vengo ya multi 21, multi 21 como el cuchillo entre los dientes, ¿no? a ver si consigo, a ver si consigo bueno, o tú o yo, a ver quién consigue pillar a Hamill bueno, pues si tú crees que puede realmente te puedo dejar pasar, eh multi 21, tío, ni te lo pienses yo estoy motivado, motivado a ver, tengo que recortarle puntos al Hamilton en el mundial tío, me confesaste tú mismo que no es el rival, Hamilton ya es que es el que me saca es el líder, tío el punto de líder Dios, esta curva es jodida, eh vaya como se va, chaval oye, pues vamos a ver yo creo que esto también la gente lo quería ver, eh multi 21, no, no, no una lucha aquí, tío, una lucha de la lucha sí, sí, una lucha aquí los de McLaren suelen dejar libre, eh luchas en plan entre pilotos ha entrado pasado, tío hostia yo levanto la mano ahora en plan pero qué pasa ahí hay tensión aquí, eh volardo, volardo, tío, perdón madre mía, madre mía así era volardo, tío, perdón yo estoy ahora con la radio diciéndole al equipo fuck, fuck, fuck what the hell is doing tío, tienes arroz por detrás tío, se nos está yendo Hamilton por esta tontería pasa tuya, tío, si yo no tengo el equipo me está hablando por la radio está todo enfadado, el ingeniero pero qué cojones hacéis tío, es que tengo las ruedas amarillas tengo temperatura, así que voy a relajarme un poco sí, que estamos un poquitito flipados yo creo, eh hostia, 7 segundos nos saca Hamilton la salida tú ya quiero verla, tío bueno, la curva sí, sí, el golpe sí lo vas a ver, tranquilo vamos a ver el coche ahí, tío venga, 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 concentración Dios, tengo arroz por detrás, tío aguántales, aguántales hostia, está arroz por ya cuarto, tío sí, sí ¿me te has dado cuenta que está detrás tuyo cuando hemos tenido el lío ese? sí estábamos perdiendo tiempo, algo de tiempo ahí claro, sí que la lucha ha sido sí, sí, está guapo, tío un tanto agresiva no hay reglación en el equipo no es McLaren 2007 aquí nos matamos, tío, si hace falta sí, sí, sí Dios, me ha dejado el coche ahí un poco ¿ya no es Rolver? ah, sí, sí, Rolver, qué coño tío, qué putada última curva, eh sí, es jodida me pasa Rolver no, no me pasa, no me pasa, no me pasa aguántale, aguántale bien, bien, bien te viene a ti bien que la aguante también cabrón ay, Dios madre mía, madre mía ¿cómo haces gradación tú? bien, bien, bueno las tengo yo creo que sí, en dos voltas sí que paro, tío le estoy aguantando a Hamilton lo que pasa es que son 7,6 segundos las tengo de esto que está así como un marrón marrón claro pero se me está yendo se me está yendo a veces de las curvas, tío exagerado es que no se puede ir enriquecido así con la goma, es con las ruedas desgastadas, tío aguantando a Roker aquí con dos cojones, tío Dios, el DRS, ya verán me va a meter en la fulminación final esperte ¿cómo me vendría tu DRS ahora, tío? si, si pudiera, lo que pasa es que tiendo a lo loca por Hamilton, tío a ver si la voy a acabar pegando porque estoy acelerando muy rápido a ver, a ver, a ver si consigo pillarlo, tío ¿tú en qué vuelta quieres parar? no sé yo según vea yo voy a intentar parar en la siguiente yo te digo, si acaso ¿estás ahorrando combustible? sí ¿te sale la luz rita o qué? sí, está claro, que se la pasan un poco por el forro porque la ponen cuando le da la ganancia yo pongo duro ya, eh ¿qué voy a hacer al final? yo prefiero voy a probar nunca había hecho esta estrategia en las otras carreras, tío de poner los blandos primero creo pero un poco pasado ahí, tío ¿estás entrando a boxes? voy a entrar ahora pero es que Rosberg Dios me he cruzado con Rosberg menos mal que no me ha dado, tío o sea, iban él en la derecha y yo en la izquierda sí, que tú ibas a hacer la curva, ¿no? claro, yo tenía entonces ha habido ahí un especie de pero bueno, ya tienen boxes duros están entrando mucho, tío a Elsting si no la cagan los de boxes vale, 3 con 8, bueno un poco lentita pero bueno pero bueno, está bien sí, sí, está bien no ha perdido mucho ¿pasas tú delante ahora? sí está mal donado todavía sin parar quinto, tío puto mal donado, tío por fin no es mi rival hoy, tío Estoy el séptimo habiendo parado, tío Sí, sí, la cosa pinta bastante bien Ya verá cuánto tengo a Hamilton Con esto de la parada igual le acabo de recortar algo, tío Sí, mucho seguro, porque ya era una relación A mí por lo menos, vamos a ver Tampoco es una vuelta stratosférica, pero bueno Bueno, yo voy a ir por el Tari-2 aproximadamente Muy duro 5,5, venga, 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 venga Poco a poco Ya solamente está entre los dos Mercedes, ya es para... Joder, soy increíble, tío Es que es muy difícil recortarle, está al mismo tiempo, tío, al mismo ritmo, 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 todo el rato Yo ahora me quedo un poco estabilizado con Roblox, estaba a 3,5 No, se escapa, se escapa, se escapa, está a 4 horas Yo voy a subir ahora con la ruedas, tío, con Betel, sí que estoy manteniendo un poco la distancia que era a 3,7 aproximadamente Sí Tío, pero para mí esto tiene mérito, eh, conversión con Betel Estar ahí, estar ahí tiene mérito No, ya que no estar ahí, sino mantener el ritmo de Betel Sí, sí, sí Porque lo tengo a 3,7 Porque, oye, es verdad que los Mercedes están en otra galaxia y tal, pero bueno Mira, he aumentado el gap con Betel, ¿qué te parece? ¿Cuánto? A 4,2 Ah, bien, está muy bien, tío Aquí he perdido un poco de tiempo, quizás Parro en 2 Vamos allá, estamos justo en la mitad de la carrera, tío 7,1, ya me saca Hamilton, va a ser jodidísimo, estará, es que es lo que dices tú, ya estar en esto ¿Tú cuánto...? O sea, que no va a tirar y bajar Hamilton Hamilton creo que lleva el blando Y encima ya distanciera un poco, adelantándolo, ha tenido que frenar un poco, tío Si te vas fuera en esa curva, eh Está controlado, está controlado Ahora toca riquearlo, tío Uff, cómo estás derrapando, tío Estás sin gomas, ¿eh? Por eso te digo, llevo 9 vueltas con el duro, ¿eh? 9, y yo voy a intentar hacer 12 Madre mía, no me digas más Te he dicho antes que el duro responde casi peor que el blando, tío Te lo estoy diciendo Pero es que yo tengo que ponerlo obligatoriamente, porque llevaba 2 blandos, tío Madre mía Claro, claro Dios, es que aunque pone que no están tan rojas como los blandos antes, que van peor, tío Ya, a ver Dios, Riquiardo ¡Hostia! ¡Hala! Otra vez, tío Te acabas de comer entero, Riquiardo Bueno, pues sigo aquí Cuidado Cuidado Entra en boxe, entra en boxe Madre mía, la hostia Se va a ver en mi cámara como es la hostia que se mete Riquiardo Ya verás, ya verás Menos mal que no te penalizan ni nada, cosas así extrañas que hacer Menos mal, menos mal Pero tío, otra vez he tenido la suerte que me ha dejado de putísima cara, ¿eh? Sí, sí, sí De cara a la curva, tío Esta carrera, para que luego digas que tienes a veces mala suerte Esta carrera te estás teniendo muy buena suerte, tío Bueno, ahí me han adelantado todos, ¿eh? por culpa de eso Ya, pero bueno Pero porque ellos todavía tienen que parar Bueno, hablando hasta el final Un poco arriesgado también lo mío, pero bueno Yo sigo teniendo a Hamilton con lo mismo No lo voy a poder alcanzar, lo tengo a 9 Voy a intentar cuidar las gomas, tío A ver cómo dice el tío este para... Aquí a los doblados no se les pilla el DRS, ¿no? No tengo ni idea Porque pasa muy cerca y nos han dado, tío Otro camperán, este es el de Ericsson Vale, madre mía ¿Qué te pasa? El doblado me acaba de molestar... Me han sancionado, tío ¿En serio? Por un puto doblado ¿Cuánto? ¿10 segundos? Drive-thru Ufff, tu puta madre, tío Un puto doblado, tío ¿Quién era? Ericsson Joder, macho Con lo bien que parecía todo, tío Demasiado raro era, eh Aunque mira, tómalo como que es el drive-thru del principio Pero sí que el drive-thru tenía que ser para Rikkiardo, tío Yo es que en mi vídeo ya verás como se ve a Rikkiardo, tío Que tengo que evitarlo y tengo que meterme en el piano ¡Hostia, safety car! ¡Hostia! ¡Hostias! Safety car Es una putada para mí, tío Safety car, chaval ¡Oh no, no, no! A lo mejor no Depende, tío Tengo que hacer drive-thru ya Yo igual entro a meter blandos, tío Voy a entrar a meter blandos, tío Bueno, bueno, bueno ¿Y safety car por quién? ¿Quién se acaba de meter la hostia, tío? No sé, yo no sé nada Yo no sé nada Yo no he sido ¡Hostia! A lo mejor ha sido eso Ericsson va a ser por culpa mía, tío Igual está Ericsson muerto por ahí, eh ¡Cabrón! No, pero es que el coche se puso de lado Lo que es de lado, eh ¿Sabes? Es mi única opción para conseguir algo, tío Lo que pasa es que me va a adelantar Rosbert, tío Está prohibido adelantar el coche de seguridad Me estás pasando, ¿no? Que va, yo entro también No, no, era entonces un doblado, tío Salgo tercero y con blandos Acabo de poner La estrategia esta es de victoria, eh Yo... Hacer el drive-thru, tío La putada es esa que tú tienes que hacer el drive-thru ¡Qué putada, tío! ¡No! ¡No, no! Me han parado en boxes, tío Bueno, cambia, cambia de neumáticos Porque ya lo he hecho Pero ahora tengo que hacer La destrucción Hago un toro Con lo bien que parezca la carrera, tío Espérate, espérate Bueno Cinco vueltas con CityGard Una carrera de cinco vueltas ahora, tío Yo con blandos Bueno, yo estoy con blandos, pero... Si me dicen septicard O sea, si me dicen drive-thru No puedo dejarlo para el final, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, creo que son tres vueltas, eh No me hagas mucho caso, eh No, pero me refiero Que si no hago el drive-thru Y diez segundos al final, mejor, ¿no? Eh... No creo que sea descalificación, ¿no? Es que me refiero Si me suban diez segundos al final Lo vente No, en realidad es peor, es peor Es peor porque a ver si con el septicard Puedo pegarme A ver si me dejan hacer el drive-thru ahora A ver, yo creo que si te dejan hacer Ah, no, no, no No entres porque no te lo van a dejar hacer, Javi ¿No? No, no Hazme caso Te van a meter Vas a cambiar los tres ruedas Porque con septicard Creo que los drive-thru no se pueden hacer Aunque, bueno Ya puestas a perder ya tal Júgatela Pero yo creo que no, eh No sé qué hacer, tío ¿Qué hago? ¿Entro, no? ¿En qué posición estás? En el ocho Es que no sé Es que yo tengo entendido Que no Que tienes que esperar a que Es que no sé Es que la verdad es que no sé Estoy igual que tú Lo que voy a hacer, mira Es Voy a intentar Pero si el septicard no va a durar nada El septicard se supone que en cuanto nos regulpemos todos Ya va a estar Ya se va a ir Yo tengo a Bianchi Entre Rosemary y mi coche Yo estoy detrás de Raycon Pero qué putada, tío Alentamos goma porque si no ¿Quién iba a esperar que saliera un septicard aquí en China, eh? ¿Qué era? ¿Por qué había algún... Cuando chocabas contra él ¿Por tu alerón o qué? No, no, no Que él se puso de lado, tío Ah, no Tío, se tiene que ir ya, tío Que no me va a dar que dar muchas vueltas Para conseguir ir adelante Es que lo que yo tengo que hacer Es meterle tiempo a ellos, tío ¿No? ¿O qué hago si no? Rayfrigún todavía no lo tienes hecho, ¿no? ¿Qué va? Nada, nada, y es que con septicard no te va a dejar hacerlo Vas a parar Te va a hacer la parada de boxes No se va el puto septicard, tío ¿Dónde estás tú? El octavo Estás detrás de septicard, ¿no? Claro, claro Falta que se regrupen alguno más Están llegando ahí algunos De hecho, ¿cuándo se va, tío? ¿Cuántos faltan por venir? No creo que queden muchos Están viniendo ahí Ni idea Igual es una vuelta más Porque falta Ah, no, mira, se va ahora Oh ¿Qué hago, eh? ¿Hago el drive-thru o no? ¿Tú crees que es mejor hacerlo ahora? Sí, porque es que si lo haces al final Es que no sé cuántas vueltas ¿En qué vueltas te metieron el drive-thru, tío? En la 22 Dos Es que igual si te saltas al drive-thru te van a descalificar Vale, pues habrá que hacer Te vas a salir Cuando te pasen las tres vueltas te va a salir ahí bandera roja Bandera negra Recordador de penalización Sí, sí, tienes que entrarte Tampoco creo que pierdas mucho Igual pierdes Drive-thru en menos de tres vueltas Qué putada, tío Pero bueno Esta carrera A espectáculo no te la va a quitar nadie, eh No, la verdad es que no Pero qué pena Con lo bien que pintabas Sí, tío Bueno, ya habrá otros mejores, tío Y ahora Estoy con blandas, tío Tres vueltas A por los Mercedes, tío Objetivo victoria, tío A boxes Como un puto carajo, tío No estoy entrando Están en grupos de dos, algunos Sí, sí Los veo De dos en dos Que el área no se hace Esta puta pinlane, tío Vamos, ya estoy fuera, eh Vamos a tope Venga, venga, a tope Acaba de salirse uno de pista, tío Creo que tiene problemas uno Acabo de ver ahí por el mapa Uno parado Medio parado Estoy aquí con los dos Mercedes, tío Que están pegadísimos Pero tengo mejores gomas, tío Tengo blandas y estén duras Hay un coche y tiene problemas, eh Sí, sí, sí Lo que te decía Sí, sí La tucha, pero No lo he visto ¿En qué posición estás? En 18 ¿Y puedes adelantar? Tengo que llegar Que estás muy lejos, eh No, estoy cerquita, en realidad Para tener hablando, quiero decir Ya No, tienes que recortarles ahora Esos coches bastante Estoy yo recortándoselo a los Mercedes Imagínate tú a esos coches Tío Venga, venga, venga La putada que no tenemos de res, tío Hasta el final de la carrera Primera parada Ya estoy segundo, tío El toro roso de Kiriak Hostia Acabo de trompear Hola Ah, no, que doblado Es un puto doblado, tío Pero los doblados no se ponen Tío, me sigue quitando encima doblado Yo iba pegado cerca de Hamilton, tío Y un trompo, tío Me acaba de dejar un poco descolgado A ver si lo pillo, tío Queda Pero tengo muchas mejores gomas Que quedan dos vueltas Y debo ser un segundo más rápido Por vuelta que Tres segundos me saque Hay un doblado ahí Que mala pinta es Erikson otra vez Devuélvela Yo creo que puedo llegar Llegará aproximadamente, tío Vamos, tío Para que guiar lo adelanto ya, tío 1.3 con Hamilton, tío No me dejo das que puedo ganar ¿En serio? Sí O sea que queda nada Dos vueltas, tío Pero yo creo que puedo Es que yo voy con ruedas nuevas Y ellos van con las usadas, tío Y duras, ¿sabes? Es que la diferencia es brutal El tiempo Yo también tengo un grupeto delante Que no veas, tío Un segundo con Gutiérrez Estoy pegado a Hamilton, tío Esta última vuelta va a ser mortal Para mí también lo va a ser, ¿eh? ¿Qué estás? Pegado a un grupo, ¿qué? Pegado a un grupo, tío Adelantando uno a uno Con las ruedas nuevas estamos haciendo... Estamos remontando Bueno, tío Te das cuenta de dónde voy a estar yo, ¿no? Cerca tuya Porque de no ser por el... Sí Hubieses estado aquí, tío El podio hubieses estado, tío Porque... Porque yo creo que... Con las... Si llegamos a parar los dos Ponemos unas blandas los dos Tú estabas detrás de Rosberg, ¿no? Estabas ahí a 8 segundos de Rosberg, tío Sí, sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuarto, cuarto... Cuarto lo tenías TRS, tío TRS con Hamilton Vale, primero Madre mía Hostia, que me paso Nada, nada Está sin gomas, está sin gomas, tío Está sin gomas Primera carrera que puedo recordarle algo, yo creo, tío Yo tengo una vuelta para... Para adelantar a cuatro pilotos Botas atacando a un tío Tengo mejor ecogación, me tiro aquí Me tiro Pues me mato Está Vettel tercero, tío Rosberg acaba de... Acabando adelante la Rosberg, tío Uy, uy, uy Esta primera carrera que los Mercedes no... ¿Vettel adelantando a Rupert? Sí, sí, está Vettel tercero Yo he estado adelante de Vettel, tío Me cago en todo Yo he estado adelante de Vettel, tío Y lo tengo a tres con cuatro, a Vettel Bueno, un poco más Cuatro y algo Tío, que voy a ganar, no me lo creo Sufrimiento de carrera, tío Tampoco entiendo mucho por qué era el Shifty Card, tío Pero bueno, nos ha... Nos ha ayudado bastante Yo creo que ha sido gracias a mí, pero bueno En cierto modo Sí O lo de Ericsson, de Vettel Lo mismo que me hizo, joder Lo que me jodió, vamos Sí Sí, lo principal, eso Última recta Y otra vez me iba a quedar en la puerta de los putos puntos, tío Qué pena de carrera, tío Tienes malas cosas Eres el Weber del McLaren Vamos Vamos Dios ¿Has llegado ya? Vamos, joder Estoy entrando ¡Vamoo! ¡Dios, tío, tío! ¡Mi cámara! ¡Mi cámara! ¡Vamoo! 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 ¡Qué sufrimiento, tío! ¡Vamoo! ¡Me cago la puta madre, tío! El 11, ¿no? Sí ¡Joder, macho! ¡Qué putada! No hemos puntuado por poco ¡Uff! ¡Ay, tío! Yo estaba delante de Ricciardo originalmente Bueno, y delante de Vettel, tío Ya Estaba el putísimo tercero ¡Ay, Dios, que sufrimiento, macho! ¡Joder, tío! ¡Me cago en todo! Pero, qué mal, qué mal Es decir, la carrera se ralentizó muchísimo, eh Muchísimo al final, tío Por culpa del sixth card, tío Pero, ¿tú has visto, no? Que, 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 al final que, al final que, al dici O sea, salí el diecinueve de, de boxes Sí Y en, y en cuatro vueltas el once, ¿no? ¡Cincuenta minutos de carrera, tío! ¡Madre mía! ¡Qué carajo! ¿Cómo está el campeonato, tío? ¡Uh, yu, 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 yu! Ya me pongo ahí Estoy a 24, tío ¡Joder, macho! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena tú, tío! ¡Ah! O sea, es que yo estaba arriba, tío ¡Qué carajo no hubiese sido, tío! Hubiese sido Mira, Alonso ya acaba de adelantar Están empatados a puntos Alonso y Raikkonen ¡Pff! ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡Joder, macho! ¡Qué injusticia! ¡Ahora sí que sigue! ¡Qué injusticia! ¡Dios mío! Entre lo de Ericsson y lo de, y lo de, y lo de Ricardo ¡Madre mía! En constructores estamos ahí Cerquita de Red Bull, tío En constructores Podríamos haberlo adelantado, a lo mejor Si ya estábamos arriba Sí, tío No, los hubiésemos adelantado Porque no nos sacaban más de 10 Claro, pero ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena lo tuyo! Lo mío impresionante, tío Qué mala, qué, bueno, suerte Mala suerte tuya Pero muy buena suerte mía Porque el City Car ¿Sabes que ahora en la rueda de prensa? El City Car El City Car Te jode a ti la carrera Pero me la pone a mí a huevo Prepárate para la prensa inglesa, ¿eh? Que en la rueda de prensa Te van a decir Esta carrera La vas a guardar en... Te vale igual Que cualquier otra victoria Que hayas conseguido Tío, no vale ¿Sabes qué ha pasado? Que el joputa de Ron Dennis Me ha dicho que yo me estrellé contra Edison Para que salgan los City Car Era el habitazo Claro, tío Es que me han hecho Vamos No, pero era... Si no llegas a ese City Car Era imposible que ganaras Tenía Hamilton a nueve segundos, tío Pues por eso te van a preguntar La prensa inglesa, tío Incluso Rosberg me podría haber adelantado Porque Rosberg iba a ir mejor al final Sí, sí, me van a preguntar eso, tío No, te van a preguntar La siguiente España, tío Viajamos a casa A ver, a ver qué nos va Hay que cortar ya Sí, bueno, pues nada He llegado al vídeo, madre mía Qué mala suerte, tío Cada vez que lo pienso, tío Yo... Bueno, yo miro con otra cara Y digo esta Bueno, cortamos Venga, vale Nos vemos en el próximo gameplay Chao Hasta otra Chao